He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía. He recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel. He bebido mi vino y mi leche. Coman, amigos, beban y embriáguense, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? Me he lavado los pies, ¿cómo he de ensuciarlos de nuevo? Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra y mis dedos mirra líquida sobre las manecillas de la cerradura. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon y me hirieron. Me quitaron de encima a mi chal los guardas de las murallas. Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, ¿qué le han de decir? Que estoy enferma de amor. ¿Qué clase de amado es tu amado? Oh, la más hermosa de las mujeres. ¿Qué clase de amado es tu amado que así nos ruegas? Mi amado es apuesto y sonrosado, distinguido entre diez mil. Su cabeza es como oro, oro puro. Sus cabellos como racimos de dátiles, negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados de leche colocados en su engaste. Sus mejillas como eras de bálsamo, como riberas de hierbas aromáticas. Sus labios son lirios que destilan mirra líquida. Sus manos son barras de oro engastadas en berilo. Su vientre es marfil tallado, recubierto de zafiros. Sus piernas son columnas de alabastro asentadas sobre basas de oro puro. Su aspecto es como el líbano, gallardo como los cedros. Su paladar es dulcísimo y todo él deseable. Este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén.